Y este es el que representa ¿Ya escucharon la guitarrita? ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia la guitarra? Muy sabroso, muy sabroso Y este es el que representa ¡Vámonos señores, sabrositos, sabrositos! Son las guitarras del huertero Y este es el que representa Muy sabroso, muy sabroso Y ahora el sabor ¡Vamos a ver! ¡Que suene! ¡Que suene la! Los famosos del barrio ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡No los famosos de los famosos de lo que muestran Evening! ¡Vámonos a bailar sabroso! Y este es el que representa Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Échale de su adicto! ¡Por el sabor! Que suene, que suene, que suene Oye Vamos a ver los sabrosos Vamos, vamos mi gente Vengan esas guitarritas Y este es el que representa Que suene, que suene Y que suene el rey Tuyo, suena el sabor Tuy, tuy, tuy Suéltame la, suéltame la, suéltame la Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor El Cereo Huertano, sabroso Muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso Muy sabroso El famoso drink Arisa Oye Arisa Que sabor Que sabor Ahí Venga la guitarra Sabroso Toda la familia Vidor Familia Candela Suéltame La pequeña Ciclone Oye ¡Sol! 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 ¡Tambores! ¡El famoso Chudo Jr. Y la dinastía Ramales Chula la guitarra Suena Oye, ¿sabes? Que suene, que suene, que suene New York, lugar de tui, tui, tui Oye, ¿sabes? ¡Los, los, los! Oye, ¿sabes? El famoso hueltero Y suene, Noemi Puro huelterito Puro huelterito Puro huelterito De la juventud Sin bajar el barro Y puro deseadito Deseado por las chelas Ahí, ¿sabes? ¡Sos! La infamosa Ana Daisy La fruta americana Goza ¡Sos! 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 De la c-c-c-c-c-c-cumbia ¡Sos! 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 ¡Zos! Se marca, Chidos! Y el cachito bonito